Todos los medios de comunicación tienen que ser una vía para la información veraz, una vía para recibir información y para dar, para ese intercambio. Y creo que nuestro presidente Maduro, que además es cibernético, ha propiciado el uso de las páginas web. Hoy en el mundo entero estamos tendiendo a usar cada vez más medios impresos. Estamos tendiendo a todo el tema digital y a obtener información por los diferentes medios digitales. Entonces tenemos que nosotros, no podíamos quedarnos fuera, tenemos que nosotros estar en la más alta tecnología y en el incentivar a todo nuestro pueblo a mantenerse conectado. Fíjate, el tema de las etiquetas es muy, muy importante. Nos ha permitido establecer una red gigantesca. Por supuesto, Twitter tiene su algoritmo donde a veces ellos quieren dejar una etiqueta arriba y la dejan arriba, ¿no? Pero hemos logrado en muchísimas, muchísimas ocasiones mantenernos arriba con nuestras etiquetas. Hay de verdad un compromiso del lector, del usuario de las redes de generar información y mantenernos arriba con este medio. Por el otro lado, por supuesto, todos los medios comunitarios, todos los medios comunitarios que la revolución ha generado, que cada vez son más los voceros, las voceras. Hoy en día tú ves a una mujer en cualquier lado, una mujer, hasta un niño, un hombre, en cualquier lado tú le pones un micrófono, hace 10 años la gente te hacía así, no, yo, qué pena. Ahorita se te ponen 10 al lado del micrófono porque saben comunicar. Aprendimos con ese gran comunicador que es Hugo Chávez, aprendimos a comunicar, a decir lo que sentimos con todo el amor, con toda la fuerza y con toda la formación que en revolución hay. Tenemos argumentos, tenemos la constitución, tenemos todas nuestras leyes que nos permiten defendernos y hacer llegar la verdad. Por supuesto, el imperio es el imperio y tiene un control sobre muchos medios. Yo cuando leo medios, que yo creo que nada más que los leemos nosotros, las primeras páginas de medios como tal cual, que dan de verdad pena, dan de verdad pena que un comunicador, un medio de comunicación, lo que haga es escupir, escupir información de la peor calaña. Cuando vemos eso decimos que atraso, que atraso porque se supone que la oposición tiene que tener un medio informativo donde ellos critiquen, donde ellos argumenten.